Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que estén bien. Y bueno, acá estamos para continuar con el Let's Play de Wolfstein 3D, después de meses sin grabarlo. Hoy es 9 de octubre, ya. No grabo hace tiempo, lo único que he grabado es Diario es un Tecasper, que en realidad sería como un podcast, algo así, una radio, porque no tengo que hacer nada, simplemente hablar como si estuviera hablando, no sé, y hablando. Y nada más, o sea, no hay ningún, digamos, ¡oh! ¡Es muy sencillo! Y los tutoriales, que en sí, bueno, sí, es un poco más complicado, pero o sea, lo que se refiere a grabar mientras estoy jugando, un Let's Play, un Gameplay, lo que sea, no he grabado nada, sencillamente porque ando con cosas entre manos, de forma ilustrativa y literal también en otros casos. Pero bueno, me ahorro los detalles, en Diario de Don Tecasper lo he hablado un poco, tono en chiste, tono en serio, he dicho cosas en chiste, cosas en serio, en el Diario de Don Tecasper, algunas se las han tomado en serio, que quiero aclararlo ahora, que no hay nadie casi por lo tranquilamente de eso, que no me, que asegurándome de que no me metan en problemas las frases que digo, cosas por el estilo, yo hice un chiste porque ustedes saben... Me cago en la p... Ustedes saben, te pueden ver, que está guardado en un cajón, y que no quieres salir, güey. Yo hice un chiste, ya dejó de así, hice un chiste referido, y... Ah, bueno, yo estaba hablando de un dilema, creo que escuché a la puerta de mi casa. No, no, creo que sea justo ahora que empiece a grabarlo, ¿no? Un dilema, con una profesora y una alumna, ¿no? Hice un chiste, porque yo no puedo, o sea, no soy tan pelotudo de decir, tiene... O sea, obviamente lo hice en un chiste que creo que no se ha entendido el chiste, y, bueno, me empezaron a decir, Ramiro, tenés cuidado, que si tiene 13 y no sé qué. No tiene 13. Es menor, sí, bueno, sí. Pero no tiene 13 años, tampoco la pavada, tampoco la... Tampoco podemos pensar algo así, ya es irse a la santa mierda, un tipo de casi 20 años con... O sea, eso ya es irse a la mierda, es verdaderamente... O sea, en realidad no le veo problema, pero... Sí, sí, es tan, tan chica, no. No es tan... Dos años más de lo que... De lo que acabé de decir. Pero bueno, no. Quería aclararlo por las moscas. Esto tal vez a nadie le interese, tal vez simplemente le interese el gameplay, o sea, el juego, cosa que pueden adelantar el video, ya está. Este... Pero bueno, en cuanto al proyecto, eh... Mi... Mi caso personal, mi familia, todos estamos pasando un momento un poquitito. Y lo que se vendrá ese complicadito, eh... Con problemas que estoy teniendo, yo quería pedir un cubo de 3 dólares solamente, con la tarjeta, un cubo, un cubo de rubi, una modificación, y ni siquiera eso puedo pedir, porque la tarjeta... Bueno, digamos que la tarjeta... Eh... Hemos pagado la tarjeta, y... No acepto, o sea, no... Es como si no lo hubiéramos pagado, y lo pagamos. Un... Problemón que... Hay ahora mismo, que en realidad se resume en ineptitud de la gente que trabaja en ese lugar, ni más ni menos, solamente eso, ineptitud, o... Que no son nada boludos, también podría ser, ¿no? Ineptitud, sino... Todo lo contrario, Mucha inteligencia por parte de ellos. Este... Pero bueno, por lo cual, el proyecto estaría en stand-by, porque... No, no hay manera de proseguir con esto. Pero bueno, eh... Vamos a empezar con el episodio 2. Episodio 2, Operación Azenfoss. Eh... Pero antes voy a cortar, porque quiero ver cómo se escucha todo, y vuelvo. Acá estamos, eh... Corté un momentito, me fui a hacer otras cosas, pero bueno, resumiendo, en este intro, que quería hacer, mini intro, es que no grabo hace tiempo ningún juego. Hace tiempo, me refiero a una o dos semanas, me he expuesto a jugar también el Resident Evil 6, el Resident Evil 6, por Steam, en cooperativo, con un amigo de España, que nos hemos reído bastante, no sé si verá este video, pero la verdad, la risa que no... ¡Nos reímos más! O sea, más que por las cosas que hablábamos al jugar, creo que nos reímos más por los bugs, y cosas ridículas que tiene el juego. La verdad, una risa, lo más gracioso que la estábamos jugando en... Jugamos una en infierno, y... y otra en profesional, y la verdad es que... ¡Wow! Después del juego normal, se nos va a hacer, pero facilísimo, ¿eh? No sé cómo será jugar en profesional con la IA. Dios mío, no quiero ni imaginarme eso. Pero bueno, vamos a ir con el episodio 2, Azen Faust, Azen Faust, y después de terminar este Let's Play, que supongo que faltará bastante. Como ya dije, al terminar un Let's Play más, sea cual sea de los que tengo ahora, que en realidad me preguntan, che Ramiro, este está en Progreso, este está pausado, es que no sabría decir, porque no he grabado nada, entonces todo en el momento en que no estoy subiendo nada, todo estaría pausado. Una cosa que... Dios mío, ni siquiera yo puedo organizarme. Pero bueno, vamos a empezar con el episodio 2, y... A ver, esto, no me acuerdo cómo lo jugué anteriormente, pero bueno, acá dice, puedo jugar, papá, no me hieras, o don't hurt me, no me lastimes, bring me on, que no sé qué es, y soy la muerte encarnada. Soy la muerte reencarnada, algo así. Creo que lo ponen, don't hurt me, que sería, creo, fácil, normal, difícil, y infierno, sería más o menos, la dificultad es que creo. Sí, vamos a jugarlo así nomás, como dije, esto es un let's play, no una guía. Hablando de guías y cosas así, tengo pensado, espérenme que voy a guardar, así como empezamos siempre, joder, joder, joder. Tengo pensado, no tengo pensado, no voy a hacer, porque ya tengo preparado todo, un tutorial, para descargar el Wolfesting 3D, o sea, este juego que viene en conjunto con, 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 con el, la expansión, y estas paredes raras, Spear of Destiny, o la lanza del destino, ya lo tengo todo preparado, el rarito, ya hasta le cambié el nombre de los archivitos, pero bueno, vamos a empezar con el episodio 2, no sé cuánto grave, tengo pensado, voy a la puerta de esto, tengo pensado grabar bastante, se me jodió el auricular, no sé si lo dije esto o no, en un video, en el diario de Ante Caspar, que se me jodió el auricular, y escucho un solo lado, este duro más que, uy, si va, en serio, los enemigos de estos, semi frankensteins, tan rápido, bueno, se me jodió, por lo tanto, le voy a, a, a tener que comprar otro, pero con el problema que he contado, hijo de puto, uy, me sacó bastante, 69, con lo que he contado, como le dije en la intro, si, perdón, si, no conjugo bien las palabras que estoy diciendo, dios mío, este, vamos a guardar, F7, no, no, F8, ahí está, ahí está, lo acabo de hacer esto, F8, ahí está, ahí guarda automáticamente, pero bueno, ya tengo, ya preparé todo para comprarlo, el problema es, el problema, es que, eh, la familia necesita, eh, lo que sale el auricular, por lo tanto, se va a retrasar un tiempo el pago, por lo tanto, se va a retrasar en enviármelo, y por lo tanto, va a tardar, se va a retrasar en llegar, me dejaron el 20%, qué suerte que hay pollos, dios mío, si, digo pollo, no digo pollo, problema, me hago el, el neutro, pero bueno, el video de votación sigue en pie, que cuando termine un let's play más, haré, un video de votación, toma mierda, haré un video de votación, del siguiente let's play, creo que serán 4 o 5 juegos, que pondré ahí en la votación, pero no puedo cambiar el control, control, customice controls, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a ponerlos en, eh, ¿por qué? porque no puedo, B1, ¿saben que no entiendo una, no entiendo una mierda esto, ah, esto es el botón 1, botón 2, botón 6, sí, el mouse, ¿por qué? ¿saben que no entiendo una mierda? ya no sé por dónde es, acá en 3, ¿verdad? sí, terminé de salir de aquí, este, bueno, como les dije, esto es un let's play, no una guía para nada, por lo tanto, no voy a buscar los secretos, porque no lo sé, porque jamás me termine este juego, este, uy, está al final del nivel ahí, ahí, es que estoy manco, sí, me cuesta un huevo apuntar, ok, no es una guía, por lo tanto, no voy a buscar los secretos, cosa que agradezco, lo que quería agradecer, es que en el Spear of Destiny, creo, una de las partes anteriores, leí un comentario de una persona, que me, de, me indicaba los secretos del, de un nivel, cosa que agradezco, porque aunque yo no lo busque, no me molesta para nada, que me digan dónde están los secretos, para la gente que vea el video, y lea los comentarios, sabe que ahí hay un secreto, pero bueno, vamos, completamos la planta 1, Fleur, one, Fleur, no, Fleur, le cago la concha, Fleur, no, Fleur no, Fleur, no sería, vamos a aprender inglés con Rameel, Sería Fleur, Fleur, como Fleur, pero agregándolo en tono gringo, un tono gringo, sería Fleur, one, ahí está, complete, get pushed, vamos la mierda, F8, pensé que era un soldado, era una puta planta, o la planta, me encanta como gira la planta, ahí, viste un pixel único, girando, mirándome, que un poco, uy, se son, que raro, si alguno sabe que es, porque creo que, como me han dicho, hijo de puta, que, mira, 88% de vida, si, alguna música, me cago, una música histórica, o algo así, me gustaría saberlo, ¿saben que me están haciendo mierda, en este modo de dificultad, no? sería normal, entonces, si me están haciendo mierda, o yo soy muy malo, cosa que también es muy probable, ¿no? ¿Qué sé que pasa? Me pueden matar con las esquinas, eso me jode, pero que mierda, ¿en serio? ¿en serio, camper de mierda, me matás así? ¿qué asco? no tenés, no tenés honor, no tenés honor, no tenés honor, empecé a gritar, ¿saben qué va a pasar? me vine a buscar, voy a llevar, me está disparando por atrás, el hijo de puta, toma, cagón de mierda, y no te morís, ahí viene otro para cubrirte las espaldas, vamos de nuevo, ¿qué hago? me pongo acá, ¿qué? porque van a venir más, mira, toma, hijo de puta, hijo de puta, ay, no tengo la ametralladora, tengo la pistolita nomás, ¿qué onda? ¿o me la perdí y era el nivel anterior? creo que soy un pelotudo, siempre el primer día en él me dan la ametralladora, por ponerme a hablar mierda, ahora no tengo la ametralladora, y ando con pistolita como un pelotudo, no, esto es demasiado difícil para andar con pistolita, no está en el modo imposible esta mierda, ahora vengo, voy a sacar una duda, sin grabar obviamente, me mataron de dos tiros, haciendo de nuevo un nivel uno, ¿en serio? ¿me pueden decir cómo me perdí esto? estaba acá, nivel uno, y me mataron dos veces encima, sin grabar, ¿qué es esta mierda? acá estaba la ametralladora, Dios mío, qué oxidado que estoy, corto hasta pasar el nivel, bueno gente, acá estamos de nuevo, nivel dos, mirá un cuchillo en serio, seguro de que no un cuchillo, vamos de nuevo, ahora sí tengo la ametralleta, que vieron dónde estaba, un poco de reír, mirá ahora qué rápido que voy, mirá, ¿sabés qué voy a decir? voy a campear, voy a campear, y si me matan, tiro del cable, problema, hijo de putas, que sé que estás ahí, mirá, me dejó un 88, obviamente lo planeé todo, ¿no? lo practiqué unas cuantas veces, mirá que linda la imagen con Pint ahí, de, del Prado y las Estrellas, del Prado y las Estrellas, mirá munición, al pedo, porque tengo de sobra, que es War, que es War, me iba a decir, ¡BAR BOTTOM! ¡BAR BOTTOM! seguramente me lo habrán dicho, en Spear of Destiny, o en videos anteriores, cosa que me olvidé, esto era recontra obvio, la verdad, por lo menos me lo hacen obvio, y no me hacen dar vueltas, como en el Spear of Destiny, Dios mío, que ahí sí que me costó un huevo, ¿eh? Bien, nos faltó un pasillo por revisar, ¿eh? ¡No! Bueno, estos son comunes, teoría no deberían de joderme, porque son comunes, o sea, se los mata rápido, ¡Tome mierda! Sí, se los matan rapidísimo, bien, bueno, yo, ¿qué hacía? Ah, bueno, muchísimas gracias a la gente, que está seguiendo este Let's Play, a pesar de que lo he dejado pausado, durante bastante tiempo, la verdad, la paciencia para, además que me voy cambiando de canales, no, no perderse o no aburrirse, en serio, amerita al menos un gracias, después una mamada, primero un gracias, toma, hijo de puta, ¡Oh, cómo extrañaba a la Aria, ese maldito, ahí viene! Uy, ese grito no lo había escuchado antes, ese grito tan... Bien, me estoy mareando un poco, tengo que admitirlo, ¡Hijo de puta! Casi, 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 pero no, necesito una llave, y me han dicho, que los mareaba bastante, que sprinten, por eso estoy sprintando, no, en serio, me han dicho, que molestaba un poco, que sprinten, pero bueno, es mi naturaleza, sprintar, sí, la llave, vamos a ir por el otro camino, entonces, era por, aquí, si sé que hay gente, o sea, está documentado que es de verdad, que el FOB, o algo así, a mucha velocidad, o en una, no sé muy bien la verdad, pero sé que pueden llegar a marear, a mí por suerte no, pero puede llegar a marear, como a mí, por ejemplo, yo en el Minecraft, le subí al FOB, al todo lo que da, viene una llave, y me comentaban que, mareaba bastante, que se lo baje, por favor, que como podía jugar así, bueno, son gustos, la verdad, bueno, gustos no, uno no elige si se marea o no, viste, pero bueno, a mí me gustaba así, lo jugaba así, hablando de Minecraft, no, aún no lo hubiese, uy, mierda, ya tengo la llave, en realidad, no sé qué hago aquí, voy buscando puntaje, para ser el mejor, yo quiero, no sé por qué, si no hay, de status online, para compartir mis puntajes, pero bueno, voy a ser siempre el ganador, porque soy el único, dictadura de puntaje, eso, bien, vámonos, toma, qué, qué, vámonos, acá la puertilla, vamos a grabar de nuevo, grabar de nuevo, encima, wow, aunque no podía subirle, no me acuerdo qué opción gráfica, era la que no le podía subir, porque caía 10 FPS, no me acuerdo muy bien, cuál era la opción, pero bueno, jugué hermoso igualmente, lo jugué con caidones, pero igualmente, hermoso, mi PC está quedando atrás, aunque me han dicho, Ramiro, qué PC debes tener, para correr ese juego, que me lo comentan, pero bueno, no, no, no es la gran PC, cada vez, cada día se queda más atrás, si la puerta, ¿dónde está? acá, o sea, antes de verlo, ya me acordé, ay, hijo de puta, ay, como grito, que marica, güey, vámonos, floor 2, account, play 3, vámonos, goodbye, no creo terminarme todo el capítulo hoy, la verdad, pero bueno, al menos grabarme, gran parte de este, o la mitad, esos son 3 me gusta, uy, 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 oh, te campeo, quizcope, no, no, quizcope, no, scope, ni siquiera te apunte, hijo de puta, las puertas abrirse ahí, qué realismo, qué realismo, los enemigos moviéndose en el mapa, oh, hay juegos de la actualidad, incluso que los enemigos se quedan ahí congelados, esperando a que, que pases y los mate, bien, 3 puertas, dos son de una misma llave, la otra no, estoy analizando el área, me acuerdo por las dudas, me sacaron vida, cuadros del, del Fior, un pollo, qué es esto, ah, me entraba, ¿qué pasó? se me actualizó un gadget del escritorio, mostrando el clima, y me cagué todo, pensé que, no sé, me asusté, estoy dando vueltas como un boludo, lo que soy, ¿no? y por aquí es donde estaba la puerta, ven por acá, no viene, tome mierdas, toma mierda, necesito hacer una, una habitación distinta, una temática, hola aéreo, no me diste ninguna llave, pero, fue lindo verte otra vez, vamos, con mi save state, por decirlo así, conozcan los emuladores de NES, o cosas así, conocerá perfectamente lo que es el save state, que, aunque muera, no lo vuelvo a hacer el nivel, y cargo la partida, y ya está, es mi forma de jugar, tenemos una llave, este, es mi forma de jugar, el que le moleste, bueno, también busque otro video, y ya está, paz y amor, hermano, uy, la concha, me escribió, no nos puedo ir a ver, ay, no, espera, que quiero ver ahora, porque me da curiosidad, eh, 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 bueno, si en Steam tengo gente, tanto gente amiga de años, como gente nueva que estoy conociendo, como también la gente que solamente me escribe cuando, eh, la concha de la lora, cuando hay ofertas, por ejemplo, no, por ejemplo, doy un ejemplo al azar, como lo que me acaba de pasar ahora, que hay una persona que solamente me escribe cuando hay ofertas en Steam, y me tira en directa, es como diciendo, me podrías regalar, me podrías regalar, me podrías regalar, cada cosa que me da asco, y termino borrando esa gente, la verdad, porque, eh, haz los regalos, es muy raro, pero lo hago, muy de vez en cuando lo hago, y es totalmente aleatorio, me cago en la puta, o sea, me cago, no, 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 la puta planta de mierda que me toqueo, hija de puta, 12% de vida, ahora, sí, me cago rabia por un segundo, carguemos, ay, mira donde me pones, es la re puta madre, por hablar, por hablar mierda, es más, este mes, hice un regalo, este mes, hice un regalo, no voy a decir que, ni a quien, pero hice un regalo, en Steam, no sé por dónde era, me perdí por habla mierda, por acá, este, pero bueno, deben saber de mí, que soy una persona muy rata, pero si me regalás algo, tarde o temprano, también te voy a regalar, porque es así, es así, o sea, soy rata, pero soy agradecido, en ese sentido, no me olvido, es como una obligación, que siento después, de regalar también algo, a la persona que me regala, como campeón por la esquina, ¿verdad? como mierda, la llave debe estar por acá, y si, está por acá, es que los Franken Zombies, de estos Franken Nazis, debe ser así, toma mierda, toma mierda, les gusta mi tactical, super, con la llave, vamos a retroceder, ahí a lo Matrix, y ve, ay hijo de puta, ni siquiera le da el cerebro, para apuntarme, no, no, el cerebro no, ni siquiera le da las líneas, de códigos binarios, de programación, así sería, bueno, en realidad no sé, si los códigos de programación, son binarios, pero bueno, no estoy tan sumergido, en el tibet, ya está, ya está, ya tenemos la llave, así que, vamos a abrir la otra, supongo que será la puerta, esto no sé, si a dónde será, quiero esperar un poquillo, quiero esperar un poquillo, ¿qué es esto? ¿qué es esto? sé que no tiene nada que ver con las salidas, pero, ok, solamente vida ahí, vamos, espero que, sí, que, dije que iba a escuchar, que iba, ay, que iba a escuchar como se veía, iba a decir, que iba a ver como se escuchaba, me salió un pequeño eructo, espero que no se oiga, la verdad me chupa tres huevos, antes me esforzaba a lo máximo, porque no se escucha el eructo, me chupo huevos, tengo una rica sidra acá en la mesa, una botella, así que, estoy, ¿qué quiere que le diga? estoy renovado, como Mirta, ¡Float Free! ¡Complé! ¡89%! ¿Puedo que ser a la precisión eso? ¡Get patched! ¿No suena? me parece enfrente, soldados comunes, creo, simple, trae bota en el otro, no, ¿qué? ¿Tiros? ¡Ay, hijo de puta! ¡Toma! ¡Qué campeá! ¡Cagón! ¡Cagón! Me pone el otro auricular, aunque no escuche con él, porque así soy, no escucho con ese auricular, pero bueno, así me lo pongo, pero bueno, también me he puesto a ver hoy, la película, la película Alien, de 1979, creo que es la película bastante vieja, no me la he terminado de ver, pero me vi gran parte, porque me compré, me compré Alien Insolation, me compré Alien Insolation, que he leído, reviews, y he visto los trailers, y he visto las capturas, y dije, esto es Instaboy, es Instaboy, la verdad, me enamoró, que me convenció, me metió un hype, el día mismo que salió, me metió todo el hype junto, me lo comí todo, me cago, comí todo el hype junto, me la comí toda junta, y no me quedó, no me quedó otra de mis opciones, que comprarlo, la verdad, pero no lo grabaré, seguramente, no pretendo grabarlo en orden, ni nada de eso, porque no tiene que ver las historias, creo, creo, de los anteriores Aliens, la verdad, no estoy seguro, pero igualmente, lo grabaría, lo grabaría sin grabar, ninguno, ninguno otro, no, ninguno otro, no, ningún otro, este, antes, y sería en blind, por lo tanto, tal vez ese juego esté entre las votaciones de los let's plays, cuando termine uno de los que tengo ahora, ahora mismo que estoy hablando, estoy hablando, estoy descargando, el juego, que no pesa poco, es de 14 gigas, aunque si tienen, si son de España, de Europa, seguramente, o de Argentina, y tengan, o Chile, o cualquier lado de Latinoamérica, y que tengan buena conexión, se descargan menos de una hora, los 14 gigas, pero bueno, oye un grito, hijo de puta, y hay más, eh, los escuché, salieron más, no, no, ya ve, iban a empezar a salir puerta, por puerta, ¿no? si me volví a sacar el auricular, por el jarrón, ¿qué vida necesito? Necesito vida, no, si no me ponen todos salones vacíos, qué gracia, vámonos, no me acuerdo haber visto una puerta, la verdad, me puse a hablar, ni me fijé si había una puerta, ajá, ahí está, no te han entrado al nivel, ¿verdad? si era la salida, ya, uy, debía haber otra vida, en la otra habitación, pero, uy, cuidado, ¡Mierda, hijo de puta! qué suerte que lo agarré por atrás, como me gusta a mí, agarrarlo por atrás, uy, bien, guardar, la puerta la pobre, sí, la pobre y con la llave que encontramos, otra puerta más, uy, así que vamos a tener que navegar por aguas turbias, no, 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 no por acá, entonces está por algún, por alguna de las habitaciones, adversas, a ver, tiene que estar por una de estas, supongo, no, no está por acá, no, no está por acá, voy a tener que, no sé qué voy a tener que hacer, ah, por este pasillo no vine, es cierto, es cierto, no vine por este pasillo, creo que no, no, no vine, o sea, maté a todos los franquenazis que estaban ahí, pero, pero no vine, acá está la llave, mira, ¿sí, yo? Bueno, creo que esto es por la dificultad que le puse, que sería normal, creo, o sea, si le hubiera puesto un escalón más, supongo que estaría todo repletísimo de enemigos, pero bueno, prefiero jugarlo así, que me cueste de vez en cuando, que me quiten vida, que me maten, pero no calentarme tanto, incluso el Resident Evil 6, que lo estoy jugando en cooperativo, no me, o sea, sí, nos calentamos por momentos, nos enojamos, o tratamos mal al otro sin querer, después de morir y morir y morir y morir y morir, pero, es como, no sé, no me calienta tanto, esto sí me calienta, no sé, pero, bien, bien, flor, flor, no, flor, 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 lo digo todo al revés, a ver, por favor, pensemos, no, pensemos no, que piense yo, a ver, pensa, pensa, Ramiro, ahí, subo el ego a 110% y me hablo en tercera persona, pensa, Ramiro, es, flor, 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 me estoy excitando conmigo mismo, ah, me estoy cantando, flor, listo, planta 4 a la concha, su madre, get punched, bien, voy, cielo azul, se ponía a cantar, viste, el techo azul, qué raro, se me ve rarísimo el techo azul, eh, lo veo rarísimo, pero bueno, lo vamos a dejar hasta acá, creo que grabé muy poquito, este, será, o sea, episodio 2, operación Azenfair, y tendrá un signo de pregunta entre paréntesis, y, hay como, parte 1 de, quién sabe, este, seguramente después de la noche me pongan a robar más, pero bueno, muchísimas gracias por seguir este let's play, que ha sido re anudado, y nos estaremos viendo en el próximo video, chao, chao, mira abajo de sus camas, antes de dormir, muah,